Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como corre un río dentro de mi ser Así yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro, confirme, confirme en este momento El Espíritu Santo su derramamiento ¡Gracias!